hola hola a todos feliz miércoles gracias por estar nuevamente de regreso seguimos con las preguntas de cuestión de qué se trata d cuá de cuá s'agitil de qué se trata allí es como uno de ¿de qué se trata? no tengo la palabra exacta en ese momento pero es eso, ¿de qué se trata? de cosa agitir creo que sí se trata pero depende tratar como un trámite o algo de cosa agitir ¿de qué lado? 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 ¿desde cuándo? ¿de qué lado? 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 De quel côté, depuis que bailamos, dans, ton, dans ton, pero también se puede preguntar en dans, en dans, dans ton, esto le hace daño. Es, que, sa, es que sa, fe, mal, es que sa, fe, mal, es que sa, fe, mal. Es, que, sa, fe, mal, es que sa, fe, mal, es que sa, fe, mal, es que sa, fe, mal. Bueno, muchas gracias, nos esperamos mañana. De quoi s'agit-il? De quel côté, depuis quand, dans, ton, est-ce que sa, fe, mal? De quel côté, dans, ton, est-ce que, par exemple, est-ce que sa, fe, mal, es 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 que sa, fe, mal. Gracias por ver el video.